Recibimos acá en la pista del Cantando 2020 a Inval Comedy y Cachete, ¡Cierra! ¡Vamos Inval, vamos Cachete! Preparados, listos y a cantar. Bate que bate, el chocolate, bate que bate, bate que bate el chocolate. Un tatuaje en la espalda, negra la mini pala, zapatos, ¿cierto? Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego. De repente su mirada en mis ojos se clavó. Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo. Ni dónde vivo. Ni me interesa. Bueno, estas cosas más simples, más básicas, te quedan mucho mejor. ¿Sí? Sí. Estuvo agradable, estuvo correcto y no hay mucho más que se pueda decir. ¿Qué te pasa? Gracias. Voto secreto de la señora Nacha Guevara. A ver qué dice Karina, la princesita. Los vi eran esos, los borrachos que se quedaron cantando así nomás a lo último en la piel. El tío borracho. Digo, no es como un show musical, eran los borrachos, ¿no? Ok. Pero estuvo bien. O sea, hubo desafinaciones de cachete, pero por ahí un poquito más graves que la última vez que destaqué, que no eran tan graves. Hizo bate-bate. Estuvo bien, qué sé yo, no sé. Desafinó la mayonesa. Está bien. La muerte de Rizacarita. Seis. Se lleva un seis. El puntaje que les tengo que poner ahora, no sé si va a estar tan festivo, ¿entendés? Porque ahí está la macana, ¿viste? Hice la batidora. ¿Qué va a hacer? Hasta acá veníamos bien. Yo le voy a poner lo que puedo, honestamente. Lo que mi corazón me permite. Haga lo que siento. ¿Cuánto? Vale, Oski. Perdónenme. Pero si sientes muy mal, no. A ver. Un segundo. Cinco. Ah, pensé que era mucho peor. Ya llegamos a once. Once, ya van mejor que la semana pasada. Se salvaron por la mayonesa. Cierra la señora Moria Casano. Mi muñeco me dijo, que yo tengo que, no me olvide que tengo el muñeco, el muñeco, digo, el oído cambiado. Que cuando a todos más o menos les parece regular, a mí me parece, les voy a explicar por qué. Pero me dice, ¿recordá? Me dice que todas mis amigas me llaman por teléfono caliente por él y que me felicitan cuando lo salvamos. Le voy a poner un... ¿Lo salva? A ver. ¡Un beso! 21 puntos para Cachete Sierra y Zafón.